Bueno, primero que nada, bienvenida a nuestra provincia, saludo a todos los representantes de las fuerzas y realmente estamos muy contentos porque Santa Cruz hoy tiene un lugar en todo lo que es la República Argentina. Después de haber estado muchísimo tiempo como provincia marginados, tener la visita, que no es solo la visita, porque la visita involucra ponernos de acuerdo en un plan de trabajo en común, que no tiene que ver, obviamente hemos pedido equipamiento y demás, pero no tiene que ver solamente con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con lograr una mayor articulación para beneficio de nuestra comunidad en todo lo que hace a la prevención, que es el acento más importante que nosotros consideramos en la tarea de gobierno. Claro que hemos pedido equipamiento, también se tomó nota, pero también otras posibilidades que como... A mí no me gusta, digamos, comprometerme a algo que estamos estudiando como lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero creo que vamos a lograr cosas muy importantes para nuestra provincia y para la calidad institucional que tiene que tener nuestras fuerzas. Acá lo que quiero agradecer, así muy especialmente, también es lo que es la capacitación. La capacitación es una herramienta realmente transformadora, porque cuando hablamos del equipamiento o del insumo que es necesario, si no hay una capacitación, una asistencia técnica adecuada, eso no nos sirve de nada. Y nosotros realmente, y yo viéndolo acá a Lisandro como Ministro de Seguridad, a nuestro jefe de policía, que la verdad es que nos tocó casi empezar de la nada y hemos logrado darle a la fuerza un sentido de calidad institucional, de la cual yo me siento muy contenta. Falta, es falta. Lo peor que uno puede hacer en la vida es tener una actitud de conformismo. Pero sí tengo la obligación de hacer ese reconocimiento, porque a veces uno en el diario trabajo, que tiene la fuerza de seguridad y demás, no se hace ese reconocimiento. La pandemia fue uno de los grandes articuladores que tuvimos y donde se vio también cómo podíamos articular con las fuerzas nacionales. Y bueno, yo creo que tenemos mucho camino por delante. La calidad institucional, como bien decían, y la asistencia se logra con un trabajo sostenido, no simplemente con un encuentro. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Seguridad de muchos encuentros virtuales. Hoy tenemos la posibilidad de este encuentro diferente, que uno puede decir más cosas, ¿no? Es diferente. Pero quiero decirles muchas gracias, Ministra, por visitarnos, a su equipo y siempre vayamos por más, por mejor calidad institucional y por mayor articulación. Muchísimas gracias por su visita.